Bienvenida al horóscopo semanal de gabinetedeluz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora te atenderemos con total profesionalidad. Hola Virgo, en la salud tus problemas estomacales serán fuertes esta semana y podrías tener desajustes digestivos con mucha frecuencia, en especial si haces muchas comidas o cenas fuera de casa. Debes evitar los alimentos fuertes y picantes para evitar que tus intestinos se puedan irritar. Además, si no cuidas lo que comes también podría aparecer celulitis o zonas de grasa inesperadas debido a una alimentación poco equilibrada. En el dinero y el trabajo. No resultarás una persona con la que sea fácil trabajar estos días ya que tu inestabilidad emocional hará que algunos días seas muy constante y trabajador y otros, en cambio, que adoptes una actitud demasiado pasiva en el trabajo. En el entorno laboral tendrías que procurar controlar un poco más tus cambios de estado de ánimo ya que tus jefes te podrían reprochar una actitud poco madura por tu parte. En el amor esta semana tendrás muchos cambios en tu carácter que te harán vivir una situación agridulce en el terreno amoroso. Los altibajos emocionales serán frecuentes y podrías pasar de estar muy bien y enamorada de tu pareja a estar odiándola y sintiéndote muy mal. Este tipo de cambios de humor tendrán tendencia a aumentar durante el fin de semana, cuando pases más tiempo en casa y las discusiones puedan ser más frecuentes. Ánimo, Virgo. Hasta la semana que viene.